Bueno, contento de estar aquí en San Antonio Valle viendo esta belleza, cómo se ha transformado el campo aquí con Aristides que ahora es un productor no solamente de plátano, sino también de frutales tiene su ganadito, ya lo está encastando, produce frijoles, produce maíz es una finca integral y el entusiasmo de él refleja ese aprendizaje, esa nueva cultura el corredor seco gracias al apoyo de los cooperantes que nos han ayudado tanto y obviamente del gobierno de Honduras con todos los técnicos se ha hecho una transformación espectacular y eso es lo que quiero que el resto de Honduras conozca para que se den cuenta que así se puede así es de que eso se trata, así es de que felicitaciones Aristides Gracias señor presidente